Gabriela Cuevas, diputada federal por Morena y presidenta honoraria de la Unión Interparlamentaria. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Político.mx, es tu casa y agradecemos mucho tu visita. Muchas gracias por la invitación, encantada. Oye Gabriela, un puesto muy importante, muy relevante a nivel internacional, que lo coloca justamente en una palestra que no habíamos tenido anteriormente. Porque fuiste presidenta de la Unión Interparlamentaria, esta organización que tiene como miembros a gran parte de los parlamentos del mundo y tú has sido la primera mujer de origen mexicano, has sido una de las personas más jóvenes en presidir esta organización. Y tu primera pregunta sería, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo llegaste? Y justamente siendo una persona tan joven que ha ocupado cargos políticos tan importantes, ¿qué reto tuviste para poder llegar a esta presidencia? Pues bueno, nada más para dar el contexto, la Unión Interparlamentaria es como la ONU, una organización de las Naciones Unidas, pero de parlamentarios. La integran 179 países, como bien comentas, a través de sus poderes legislativos, y tiene 131 años de historia. Que también contrata mucho, digamos, en progreso, para dar contexto, con la ONU que tiene 75 años. Entonces, sí. ¿Cómo es lo mayor en las Naciones Unidas? Pues fue un gran logro por parte de los fundadores de la Unión Interparlamentaria, que de hecho después fueron premios Nobel de la Paz. Es decir, sí fue una gran cosa, pues, en su momento, utilizar el diálogo, la diplomacia parlamentaria, para alcanzar la paz. Que ese es el mandato más importante de la organización. Ahora, sí, sí fue difícil, y hay que reconocerlo. No es sencillo llegar a presidir a los parlamentarios del mundo. Fue una campaña intensa, que obviamente traía trabajo atrás. Realicé mucho trabajo internacional como presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Participé en distintos foros y asambleas parlamentarias. Fue jefa de la delegación mexicana a la Unión Interparlamentaria por cinco años. Y desde ahí sí había cabildeo y sí hago trabajo previo. Pero ya cuando decidimos ir a hacer campaña, fue buscar primero el consenso en México. Lograr que todos los partidos políticos se pusieran de acuerdo en una candidatura. Esa parte nada más, tomó más de un mes. Es decir, no somos tampoco tan fáciles los mexicanos a tapar las candidaturas fuera. De ahí también fue muy importante lograr una mayoría nacional de la República para que la Cancillería mexicana, la Asunción Exteriores, apoyara esta candidatura. Es decir, para decirle desde el Senado al Ejecutivo, tienen que apoyar esta propuesta.